¡Buenas gente! Vamos ya con el cuarto capítulo del problema de los tres cuerpos y este no ha tenido prácticamente nada que ver con los anteriores. La serie me sigue gustando muchísimo, llegamos ya a la mitad, se siguen saliendo cositas, hasta tiene un puntito religioso, al menos los creadores de la serie parece que se lo han querido dar a los alienígenas. Me gusta porque empezamos a conocerlos un poquito o al menos su forma de pensar. Me ha gustado, la verdad es que me ha gustado bastante. Otra cosa que me ha gustado bastante es que el capítulo es el más corto hasta el momento porque si tienes que contar menos cosas, dale menos tiempo. Estas son las ventajas del streaming, que no te tienes que hacer capítulos de una hora siempre clavaos porque si este da para hora y media, este da para 40 minutos, pues te haces uno de una hora y media y te haces uno de 40 minutos. Así que, chapó. Producción, actores, todo esto, perfecto. Así que aquí yo ya no me meto más. Nos quedan cuatro episodios para terminar la primera temporada. Ya os digo que Chele me ha mandado y me dice y me voy a leer los libros porque me ha gustado mucho. Pues igual acaba pasando por aquí una lecturilla de los libros, aunque no prometo nada, ¿vale? Porque, hostia, no tengo cosas que leer. En fin, el recap del capítulo. Empezamos en Londres en 1982. Hemos dado un salto en los flashbacks. De hecho, irán del 82 al 84. Se moverán en esta horquilla en el que, de entrada, vemos que Che se reúne en un restaurante con el Evans, con el magnate petroliero y ha ido aquí, ha venido aquí por un congreso y nos enseñan cómo es cada uno. Pues ella consiguió salir de la base, es profesora universitaria, él dirige la petróleo de su padre, pero parece que son más o menos los dos lo mismo que eran por dentro. Y le dice ella a él lo que hizo cuando estaba en la base china, ¿vale? O sea, le da ya cierta información. Seguimos con los flashbacks porque hay otro ya en el final. De hecho, veo que solo hay dos. Sí, hay dos flashbacks. Siguiente ya es hacia el final, en el que Evans, dos años después, lleva a Ye a un petrolero en pleno mar, donde hay una antena gigante para que ella pueda seguir con su trabajo, para que ella pueda seguir con todo el tema de contactar con los alienígenas, ¿vale? Han pasado dos añitos, entiendo que han estado preparando esto durante este tiempo. Él ha montado eso, un centro de transmisiones, y le dice que los alienígenas llevan ocho años intentando contactar con ella, que desde que ella se fue de la base, desde que ella dejó de poder recibir señales, pues ellos sí que han intentado contactar con ella y que la consideran una persona bastante importante para sus planes a futuros. También le dice que vienen hacia aquí, que vienen hacia el planeta, y le come toda la boca. Pues bien, todo bien, todo correcto. Cuando dos personas se gustan, aquí no hay que cortarse. O sea, si le tienes que comer la boca, te la comes y punto. Volvemos al presente, ya dejamos los flashbacks. Esto eran dos flashbacks separados, es el principio, el capítulo y el final, pero leches como iban seguidos mejor los comentamos juntos, porque si no, esto es un puto caos. Ahora ya sí, en el presente vemos a un Will saliendo de una sesión, entiendo, de quimio, bastante hecho polvo, ya está el pobrecico en los huesos, con, muy mal, con ojeras, y llama para que Jack le venga a recoger, pero no viene Jack porque Jack no puede venir, llega Saúl a recogerle, y bueno, vemos por la cara que saben lo que ha pasado, ¿vale? Nosotros lo vemos en la escena siguiente en la que el policía, bueno, el policía, el inspector y el jefe le ponen el vídeo de la muerte de Jack, que también hay que ser cabrón, a Ogi y a Jin, y pues vemos como se apuñala en el aire, o sea, evidentemente ha pasado lo mismo, que hay alguien capaz de burlar las cámaras, en este caso 18 cámaras tenía el chaval dentro de su casa, y evidentemente Jin está tremendísimamente afectada, porque el hecho es que se fue de una reunión que tuvo con ella, aquí, y se lo han cargado, o sea, mal. Piensan que ha podido ser la misma mujer, piensan que, nosotros lo hemos visto, pero ellos lo piensan, aunque no sale nadie en cámara. El jefe sabe lo de la invitación, la invitación esta que la han dado a Jin para el tema de los cerebros y tal, y la quieren usar como infiltrada. Ella dice, sí, en verdad, me han invitado, es lo que hay. Y aquí me da cierta rabia porque quería ver cómo seguía todo el tema de la reunión de cerebros, el tema del dilema de los tres cuerpos, el tema del videojuego, y lo van a cortar, o sea, en este mismo capítulo lo cortan. Ya veremos para dónde va. Luego, pues la sigue, la vemos a ella, la vemos en casa, hablando con Ougi, le informa a la pobre que veía números sobre el tema de los Shanty, ella, evidentemente, se lo cree rapidísimamente, y digo evidentemente porque después de todo lo que ha visto en tan poco tiempo, o son los aliens, o me estoy volviendo loca, o sea, mejor pensar que son los aliens, y bueno, tenemos un inciso chiquitito en el que vemos que han localizado a Evans, saben dónde está, en un petrolero en el Mediterráneo, titulado El Juicio Final, ¿vale? De aquí nos vamos a él, en un picadito cortito de dos minutos, en el que vemos que vive bastante gente en él, hay como familias, hay hasta una ganchada de básquet, Evans es un tipo bastante querido allí, parece que todo el mundo está bastante adoctrinado sobre el tema de nuestro señor, nuestro señor vendrá, nuestro señor tal, vale, le dan al bueno de Evans la lista de asistentes a lo que pasará en Londres, le dicen que Jack no irá, por motivos obvios, y seguimos escuchando el tema del señor, que contacta con Evans, y vemos que lo del señor son los alienígenas, son los Shanty, o al menos nosotros estamos por hecho que son los Shanty, y le comunican a Evans que sus enemigos, entendemos que el policía y los suyos, saben dónde está, y le advierten de que no te preocupes, que no te pasará nada ni a ti o a los tuyos, que os protegeremos, y él sonríe, y dicen, me gusta cuando sonríes, con lo que vemos que a él también lo tienen vigilado. El policía, otro inciso cortito, hay dos, ahora aquí hay dos incisos cortitos, y luego ya prácticamente vamos a piñón hasta el final, con un momentito de Evans. Está en su casa, con su hijo, parece que es un poquito nini el chaval, no le ha salido excesivamente recto, y bueno, no tiene una relación, no es mala, pero hay ciertas tiranteces. Will y Saúl tienen un momentito de llorar en casa de Jack, mirando las cositas, en sus recuerdos, las fotos, y Will se lleva un muñequito que tenía Jack, me parece que es un futbolista, bueno, se lo lleva para su casa, y Jin la vemos hablando con la policía, diciéndoles, mira, yo no soy una espía, yo las cosas que me estáis pidiendo no las acabo de ver yo demasiado clara, y el inspector, no te preocupes, yo estaré cerca, lo único que tienes que hacer es ir, tú estás allí, te callas la boca, escuchas, y te llevas una muda por si acaso, no puedes volver a tu casa. ¿Cómo que no puedo volver a tu casa? Tú te llevas una muda por si acaso. Y vemos cómo se va el coche hacia el sitio, monitorizada por la policía, y seguida por el policía este, bueno, la policía, por la agencia que la está siguiendo, en ningún momento nos han dicho que fuera la policía. Evans, Evans tenemos un inciso cortito también, en el que él le sigue explicando cuentos, entiendo que para, siempre cuentos con moraleja, en este caso el del lobo feroz, a los alienígenas a través del micrófono este, a añejo que tienen allí, y ellos no acaban de entender demasiado lo que les está contando, con lo que vemos que son una raza tremendamente literal, y da la sensación, o nos dan a entender que no pueden mentir, porque se comunican entre ellos mediante el pensamiento, con lo cual, si pienso algo, no te puedo esconder lo que estoy pensando. Y llega hasta el punto de que dicen, bueno, pues esto de que nos estás contando, podemos hablar con el lobo este, y que nos lo explique él, y él, bueno, mira, es evidente que no lo acabáis de pillar, por eso nos necesitáis, para que nos entendáis mejor, porque ahí está el tema de la mentira, y tal, y los otros se quedan pensando, los aliens, que no los vemos, solo escuchamos la voz, y los silencios, está muy bien llevado, por cierto, dicen, esto de las mentiras a nosotros no nos acaba, no nos gusta, hemos entendido ya lo que es, pero no nos gusta, no nos gustaría vivir a nosotros con mentirosos, obtenemos un poquito de miedo, y da la sensación de que cortan la conexión, aquí Evans yo creo que se ha hecho un poquito de caquita, encima, porque está viniendo una raza, que él cree que van a venir a ayudarnos, a prosperar, a evitar que sigamos jodiendo el planeta, pero hostia, si vienen y les damos miedito, igual nos exterminan, o sea, no acostumbra a acabar esto bien, pero bueno, parece que esta gente viene de buen rollo, ya veremos cuando lleguen, porque van a tardar en llegar, lo vamos a ver, al final del capítulo nos explica lo que le falta para llegar, que también me ha roto el culo lo que le falta, en fin, ahora ya viene una escena, casi 11 minutos de cena, que nos lleva a la media horita de capítulo, en la que Jin, pues sigue hacia la reunión, seguida por los satélites, con lo que aquí hay Monises siguiéndola, la reciben, la cachean, la suben a un coche, la llevan a otro sitio, que parece una especie de establo, un granero, donde hay ya bastantes personas dentro, una especie de fiesta, con motivos en las pantallas, de los tres cuerpos, y bastante chulo, y la recibe la mujer que se cargó a Jack, la abraza, le da el pésame, y cuando habla, el policía por el pinganillo dice, hostia la del cementerio, le dice, no te preocupes, nuestro señor sabe las respuestas, existe, y estoy aquí, en este grupo, desde que yo era pequeña, te vamos a presentar a la fundadora de nuestro movimiento, la doctora Ye, sale, que la doctora Ye, pues es la madre abuela, la que la ha criado, con la que vive, o al menos me da a mí esa sensación, o bueno, la madre, de la que murió primero, de la que se suicidió, la bienvenida, es recibida entre aplausos, o sea, aquí la gente le quiere un montón, y da una charla, a lo, a lo Steve Jobs total, mira, yo llegué aquí, con mi familia destruida, me mandaron al infierno, los humanos no paran de destruirse mutuamente, pero por suerte, no estamos solos, y los Shanty, están deseando compartir sus conocimientos, con nosotros, para que todos podamos sobrevivir, y prosperar, pero desgraciadamente, van a tardar 300 años en venir, y tenemos que prepararnos, para su llegada, debemos preparar, nosotros que somos gente lista, el mundo, para que nuestros descendientes, les reciban, y tanto Evans, como los Shanty, os dan a todo, las gracias, que son, pues, por lo que nos han explicado, los que han pasado, al del nivel 4, y, bueno, nos regalarán el mundo, para que los reparen, nosotros le vamos a dar a ellos, el mundo, a los aliens, para que los reparen, de toda la mierda, que le hemos hecho, mientras está dando el discurso, pues, coge una furgoneta, revienta la pared, te aparece las fuerzas especiales, y yo me he quedado, digo, pero que coño está pasando aquí, y, eh, parece que va a empezar un tiroteo, pero Ye dice, no, quieto paraos, quieto paraos, no resistáis, si esto está pasando, es porque nuestro señor, lo ha querido, así que, no os preocupéis, vemos como, las fuerzas especiales, cogen, se van a llevar a, a Jin, y vemos como la asesina, se levanta, va a, no sabemos si a matarla a ella, o no, entiendo que no, porque si no lo hubiese disparado directamente, y se carga a dos de los policías, de un tiro en la cabeza a cada uno, lo que rampa en cada una estampida, un tiroteo de tres pares de cojones, en el que, tenemos suerte, el policía, nuestro querido Wong, aparece, le pega un tiro en la pierna, según él, porque tiene mala puntería, a la cabrona de la asesina, y saca a Jin de allí, cuando acaba todo el tiroteo, vemos escenas con detenidos, con Jin siendo curada en una ambulancia, el policía diciéndole, no te preocupes, te llevaremos a ti y a tu amiga, a Augie, a un lugar seguro, y a Will, que les den por culo, y vemos a la asesina, arrastrándose por el suelo, a cierta distancia, y habiendo roto, rompido, madre mía, el cerco de la policía, aquí podría haber terminado el capítulo, y dicen, madre de dios, vaya final, pero nos quedan un par de escenitas, por un lado, tenemos a, lo que hemos comentado, del carguero, y el flashback del 84, en el que llegaba la doctora allí, y por otro, tenemos primero a Will, llegando a su casa, y pasando un poquito, el luto por su amigo, el luto por Jack, lo que coge el muñequito, lo deja en la estantería, saca un libro de allí, de la estantería, es un libro de cuentos de hadas, en el que hay una dedicatoria, de Jin para él, y coge la llama, porque no puede ser, estar siempre pasivo, así que vamos a llamar, a la mujer que me ha molado siempre, cojo y le llamo, la otra le coge el teléfono, desde la ambulancia, y dice, mira, Jin, que he pensado, que vamos a coger una, he alquilado una cabaña, para que vayamos todos juntos allí, y pasemos un tiempo juntos, porque la vida es una puta mierda, se nos mueren todos, a los que queremos, puede traerte al novio, y dice, no hace falta que se venga el novio, bien, bien Will, aquí has triunfado, y Jin por el teléfono, cuando él la nota un poquito alterada, dice, mira, es que te tengo que contar una cosa, que me ha pasado Will, y vemos como empieza a contarle todo, vale, aquí pues cerramos con Jin, cerramos con la que se ha escapado, pero nos queda, un momentito, en el que vemos a la doctora, a la doctora del presente, interrogada por el jefe este de la policía, con un montón de gente alrededor, que parece una especie de congreso, de gente internacional, y le interroga delante de toda esta gente, y ella les dice, vamos a ver, esto ha pasado así, porque ellos, los de nuestro señor, han querido que pasara así, que no sabéis lo, de lo que son capaces esta gente, y además están en camino, y no podéis hacer nada para detenerlos, y os jode, y os jode, porque no podéis, además cuando lleguen, estaréis muy agradecidos, hostia que chunga es la cabrona, esta señora yo entiendo, que lo ha pasado muy mal, pero un poquito de hijo de puta, sí, con todas las letras, sí que es, o sí que se porta, ha liado toda esta, se le ha suicidado la hija, la chica, a la que yo he entendido, que ha cuidado a Jin, desde que era chiquitita, pues, hostia, no le ha contado una mierda, está, está la cosa jodida, se ha muerto, el chica que le caía bien, lo ha mandado a asesinar, yo entiendo, que esta señora tiene un plan, está de la humanidad, hasta los cojones, y quiere que vengan los aliens, a arreglarlo todo, y si lo revientan, a ella le da igual, a Evans yo entiendo que no, pero a ella le importa, tres cojones, que se revienten el planeta, en fin, muy chulo, muy buen capítulo, tercer episodio, tercer cuarto episodio, llegamos a la mitad, me habéis dicho, creo que ha sido Iván, en comentarios, que a partir del quinto, la cosa pega un giro, que el primer arco argumental, de cuatro capítulos, está tremendamente bien, yo estoy de acuerdo, el primer arco argumental, está tremendamente bien, vamos a ver los cuatro, que nos quedan, porque si a los aliens, quedan 400 años, para llegar, pues hostia, yo quiero ver que lleguen, vamos a tener salto temporal, al futuro, vamos a, no, porque yo entiendo, que tienen que pasar todavía, cositas con este grupo, si no, a Will no me lo presentas así, falta por ver, hacia donde llevaba, todos los das nanofibras, de Audrey, quiero ver más cositas de Saúl, si no, para que lo sacas, así que yo espero, y deseo, que esta cuarta temporada, siga centrada en este momento, ya si eso, en la segunda, ya saltamos, 400 años para el futuro, para cuando lleguen los aliens, o cuando quede poquito, para que lleguen, pero eso lo vamos a ver, el jueves, que va a ser el quinto episodio, el quinto recap, y bueno, el jueves seguimos, así que, hasta el jueves, adiós, ah, y mañana hay cosas, vale, o sea, el recap de esto, para el jueves, para el jueves, sí, para el jueves, porque lo de Invincible, es mejor para el viernes, hasta mañana. ¡Gracias!